Hola chicas, saludos a mi queridísima Iris del Cielo, recuerdo que nos has recomendado muchas canciones muy buenas para la carrera, otras chicas nos han recomendado como estas canciones donde se trabaja el bracito también. Esta es fácil, separen si un poquito, nomás no nos vamos a dar un trascaso aquí, tres, no está difícil, vamos a hacer más fácil. Si tú me partiste el corazón, ay mi corazón, en un brazo no hay problema, no, pero ahora puedo regalar. Vamos a ver, coselas, dos al mismo tiempo, vamos. Hey. Aquí, vamos a tomar rodillas. Ahora sí, seis, cinco, cuatro, tres, dos, y dos, y voy a levantar las manitas. Altas las manitas, altas las manitas. Hey, 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 hey. Es el mismo toque que le das a la pierna, ¿verdad? Ok, le toca la cadera. Frente. Trabaja, come, baja y sube. Hacca los brazos hacia la cadera. Haccia hacia el frente. Venita. Esa. Cuéntame un están. Diez,iringua. Tres, cuatro, cinco, cinco. Dres, diez, dos, cuatro, nueve. José, hazlo pero va rápido. Yo. Perfecto, Foran, perfecto. ¡Buenísimo! ho! ¡Buenísimo! ¡V five! ¡Buenísimo! ¡Muy bien, yo! ¡Vamos, José! Cuatro, cuatro Echa los brazos Apoquen Ahora sí, ten el brazo José Los codos hacia atrás Los cuños al frente, yo ¡Excelente! ¡Ya acabamos! ¡Uno! ¡Ea! ¡Dos! ¡Que pueda! ¡Ojo sencillo! Pero es importante mover los brazos Siempre que vaya, ¿va? ¡Esa fuerza tonifica, Millón! Vas a ver mañana Y vas a poder A ver qué te puedo decir Cozina, mamá ¡Uno me vengan a hacer ¡Ah, tachar! ¡Mirá al baño, Esle!